Pues nada, vamos a ver qué tal. Tiene esta fuertecilla ahora, dentro qué tal. Mis minions son drug addicts, tío. Una Lux, tío. Uff, pereza, tío. Pero, que no me puede sankear así, tío. ¿Qué hace? ¿Qué hace Miss Fortune, tío? ¿Qué coño hace Miss Fortune, tío? Miss Fortune. Yo flipo con la gente. ¿Qué coño ha hecho Miss Fortune ahí, tío? En 6-1. Llegas a verlo y... Se ha quedado como si tuviera lag, pero sin lag. Yo creo que ha tenido lag o algo, es imposible que... Es que... Se ha quedado en un 1-1 dando hostias, quieta. Y Lux dándola también. Pues tú tranquilo, que al final me vas a tener que cubrir a mí. Ya, ya, por eso. Menos malos, si no. Como mueras, Nunu... No mueras, por favor. No muere. Espérate. Sí, muere al final. ¡No! Joder, tío, qué troll. Yo he dado a Nunu si... Es que Nunu, yo no sé... Es que, tío... Que ahora tiene un asistas, eh. Bueno, chico. No olvídate. Tío, me ha dado una lija de puta. Quedas caer la deluxe. Hijo de la gran puta, y no muere. Ah, vale. O al menos, pero hijo... Ay, Dios. Llevo dos kills, tío, siendo chupo. Bueno, a ti luego te viene mejor. Así luego te soporto mejor. Este tío es en plan... Es como el Kene más malo al que me he enfrentado en mi vida. Sí, pues a mí en Kene. Muy malo, tío. Sí, sí, pues sí. Los Kene de puta es malísimo. Es que lo único que quiero hacer es honor a su nombre. O sea, tú no... Pero nada más, ¿eh? Hijo de puta. Nunu te va, Nunu, te va Nunu, eh. Vamos. Lo veo, lo veo. Va, va, por si acaso. Vale, una vez. No me gusta nada esta Miss Fortune, tío. 14 de farm lleva. Bueno, la otra no lleva mucho más. Ya, ya, sí, por suerte. Wow. La he quitado muy mal, eh, tío. Y más para ser una Miss Fortune. Que es súper fácil la he quitado con Miss Fortune, tío. Toca pelotas eres Kene, de verdad. ¿Te ha matado? No, no. Odié a ser campeón, tío. Y ha fallado el Gorda. Yo creo que tiene la G. Ahí está Miss Fortune. Wow, qué bueno. Creo que tiene la G. No le voy a preguntar porque no vaya a ser que se lo tome a mal. Mira, ha fallado otro Minion. Tiene lag, yo creo. Ya hemos ganado, chaval. Ya está, hala. Y Lux es gilipollas, así que. ¿Cómo vas a poner un guarda ahí contra una Llana? Oh, my God. Vale, Drake. Recap. Vale, yo voy de puta madre, así que ya. Me vaqueo y tengo mis dos sistemas fóreos. Vale, de puta madre, tío. Yo tengo dos kills. Bueno, mejor, mejor. Prefiero que te la he hecho esto. Sí, ¿no? Hombre, al menos así. Mira, me queda el Drake, además. Se lo he robado. Ten cuidado, ¿vale? Espera, te la voy a poner. Es que no me fío esta Miss Fortune. Que te haga cuidado. Creo que tengo el ratón abajo de pilas, eh. Creo. Me voy a dar cuenta. Se me ha quedado el... Pusas el ratón. Sí. No, a ver, sí. Pero fue porque se me jodió el otro. Me puse este y no me he comprado uno nuevo. ¿Ves? Se lo he dicho a Miss Fortune. Ten cuidado que estás sola. Es que es gilipollas, tío. Te lo he dicho a ti también, eh. Te lo voy a decir que tenga cuidado porque ya verás cómo la matar. Toma. ¿En qué lo es este, tío? Yo estoy en Platino 1. No me dejan poner la tita. Pero el Elo será Platino 1. Joder, no me han dejado poner la pila, coño. Tampoco puedo hacer mucho ahí. Somos nivel 4, tío. Aquí está Miss Fortune, tío. De lo peor que he visto en mi puta vida, tío. ¡Ah, qué hijo de puta! Me lo hago también. Menos mal que le he alzado ahí, tío. Joder, macho. Bueno, la verdad que si te soy sincero estoy tranquilo porque voy con Vladimir así que... Vale, menos mal, tío. Una, dos, no. Qué mal, ese está muy fuerte, tío. This game is on laggy grounds runs and you live with... Come on, baby, let me move. Come on. Sorry. Bueno, al Stump Hamster ya me lo falle. ¿Sabes por qué hay que encintar al hamster? ¿Dime? Si sabes por qué tienes que encintar a tu hamster. Encintar? ¿Qué significa encintar? No caigo ahora. Encintar, en plan, encintarlo, rodearlo de cinta. Ah, vale. ¿Por qué? Para que no explote cuando le metes la polonca. Gilipollas. Aquí va a estar, es cabrón. Para que no explote, tío. Si no explote. Bueno, al menos casi no la está haciendo mal, menos mal. Ah, mi Fortun está muy rota. Si, está rota, pero es malísima. Está mi Fortun fuera de coña. Y mira que yo estoy un poco como en medio adormilado por las pastillas y tal. Y mira que no tenéis nivel 6, porque cuando sea nivel 6 va a apretar un mod. Si, ya ahora ya, ella si es nivel 6 o no. Pero ya ahora ya sé. Mira, aumenta el daño, pero el daño básico, el daño de ahí. Uh. Daño de ataque. Si le doy daño de ataque, potencio su daño de la ulti, por ejemplo. Porque es a escala con AD, ¿no? Imagino, ¿no? Claro. Vale, vale. Entonces lo he hecho a puta madre. He tenido reflejos rápidos. Deja tirar la ulti y pum. Justo le he puesto el escudo en medio de una... Me da una especie de pelea. Me da toda la ulti. Así veo que la pillan. Buah, es que también tienen un POC de la hostia. ¿Qué haces, tío? Estas gilipollas. Es que es gilipollas. Es menos mal que vas con Janna. Miss Fortune. Joder, tío. Menos puto mal. Me gustaría ir abajo ahora. No lo he matado, tío. ¿Me estás vacilando? Joder. No lo he matado, tío. Puta rata. Me he quedado porque sale el trick en breve. Si no, me iba. Le he robado el ping en toda la puta cara. No sé leer, tío. No sé leer, tío. El jungla es muy fácil. Es en plan un ramus o cosas así. Cosas que estén muy rotas y sean fáciles. Pero es que no sé, tío. En ranked me da yuyu, tío. Pero luego la gente siempre es culpa del jungla, tío. Y me gusta una mierda esa. No, yo si quieres cambiar de rol a jungla. Que yo te lo recomiendo. Y tienes miedo, en plan. Prueba en una cuenta más pequeña, ¿sabes? Al principio. Coña, pues hazlo, hijo de puta. Y así subo yo antes de ramo. Que esté hasta la polla. Pero te lo digo a ti. No estoy diciendo que yo quiera. Ah, vale. ¿Por qué es puto nivel 9 el eco, tío? Ahí se la he hecho. ¿Cómo se la he hecho ahí, por favor? La puta. Es que, tío. Puta llana, tío. Es que por estas cosas tampoco me quiero ir de support, tío. En plan, no quiero dejar su... Buena, buena. Te vale eco, eh. Bueno, está por ahí abajo. Ah, no, está acá. No, ahí está. Si aguantas, yo estoy subiendo ahí. Corro rápido. Bueno, no, no, estoy bien. Sí, pero te lo digo porque la van con la hacemos. Espérate, vale. Miss Fortune está en problemas como en un juego de macho. Miss Fortune, tío. Espérate, que la Lux es más gilipollas, tío. Cuidado que no veo al Kennen, eh. Es que se me hace gilipollas, tío. Va, vámonos. Vete, vete, vete. Mira, Lux, es que están ahí. Vamos, Miss Fortune. ¿Te quieres ir? No se va, tío. ¿Yo qué coño sé, tío? Ya, como muera yo por su puto, tengo la ulti, pero. Hija de puta. Va, es que no le pongo nada porque no me hace que se vaya afecado o tal. ¿No viene el eco? Ay, Dios, tío. No, no me viene. Mira que lo he pingado, tío. Es que... Ay, Dios, tío. Qué malo el eje de puta, tío. Fue, al menos mal que no he probado un super. En plan, pensaba ir con tres o algo. No, joder. A la segurita. Ahí me vienen todos. Ah, no, está en el lado. Joder. Estoy lleno. Eh, estoy lleno para allá. Dejo aquí el ping. Vale, tío, en ping que llevas. Hija de puta, pero ¿qué alcance tiene, tío? Hija de puta, tío. Vale. Ulti por ulti. Joder, tío, ¿qué alcance tiene, tío? Bestión. Ten cuidado. Estoy yendo, aguanta todo lo que pueda, pero... Puff. Mie, 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 mie. Ah, qué mierda. Uah, esto ha vuelto la mierda de eso. Fuck off. El Eko me da miedo, eh. Ya. En plan, van todos como el culo, pero me conozco a Eko. Uh, ese tornado. Claro, no sé. Odio, te juro que el tío que creo Eko, en plan, decir, bueno, voy a hacer un campeón al que tengas que matar dos veces. Así que no sé, en plan, fumada mental. Ya, es un canteo esa mierda. Lo de la ulti es un puto canteo. Aún así, en el late me lo juego yo, pero hay que tener cuidado. Es que me da miedo dejar a Miss Fortune sola, porque es que no se puede. Es que necesito ir a medio, for a menos. Porque en bot me pueden bajar muy rápido. Puedo morir muchas veces. Un bot y solo a Miss Fortune. La he pingado para que baje, bueno, por ahí no. De igual. Vale, vale, no tiran wards aquí. Pero que, y vuelve a mid. Pero por qué vuelve a mid. Tío, vete. Pero por qué vuelve a mid. Fortune coño, que bajes, hostia. No es que no tenemos la torre. Es que me quita experiencia, me quita fallo, tío. En plan, te voy a carreglar, lázgate, coño. De ir a por Kennen. Es que con esta Miss Fortune es que no me fío un puto pelo, tío. Menos mal que Kennen es gilipollas, pero vamos. Es que no me fío una puta mierda de esta Miss Fortune, tío. Yo le sobraba a mí prender, pero es que no me fío tampoco, tío. Prefiero asegurar la kill sí o sí a tomar por culo, tío. Uf, el Kennen, ¿no? Joder, y sube de nivel, tío. Me cago en... Ya, puta. Me voy a quedar que no tengo oro. Iré casi a humad a eso. No, nos mata. Pero que no corras en ese, tío. What the fuck? Ese eco mete mucho. No es de uno. Ese eco, joder. Me jodas, tío. Ten cuidado con ese eco. Es que con el eco ahí no vais a hacer nada. Ay, Dios. Es ranked, es ranked. Es la partida. Qué putada, tío. Encima es de montaña. Podría ser el de nubesito. Te gasto un arca en el juego. Estoy yendo, ¿vale? Aguanta, 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 aguanta. No, creí que... Ah, creí que eso la hacías. No tengo vida. Putada. Joder. Si hago flash, la levanto. Pero me va a quedar eso. Ten cuidado. Y mi fortune con sus dos cojones por un ping. Joder. Yo no he morido. No, tío. No me quites esto. Tío, te quieres pirar, hostia. No se quiere ir. Tío, que te pires ya. Joder. Puta madre, tío. Va a usar la ult. Ha gastado. Te pongo el escudo. Ya se fue. Me ha juntado la mierda y me ha jugado. Me tendría que lo maximizado, quizá. Es que como íbamos bien en bot. Viene Irelia por aquí. Ah, vale. Me he llevado el shutdown. Bueno, me voy a matar Irelia. Al menos, tío. Nada, nada. Me he llevado el shutdown. Ya se es lo que quería. Joder. Justo me tepeo y se queda uno de bien. Pero bueno, me he llevado. Lo que quiero es pillar el rabatón cuanto antes. ¿Quién está en bot, o qué? Vale. ¿Quién está en bot, o qué? Joder, tío. ¿Por qué corre tanto? ¿Qué cojones? Madre lo que le meto. Da de persigue 9 en el monte. ¿Corre tanto, tío? La puta Ashe. O sea, hola. Ah, el bailarín es petral. Crea que no. Putosa de caries de mierda. Mi fortune te va otra vez. Y mi fortune va otra vez. Ay, Dios. Es que no entiendo, tío. Te está robando. Es que no sé por qué coño no se queda en bot. No, no, no. No le pongas pierde, tío. Que como sea español, ya se nos va a FK. Mira a bot, tío. Ahora podría estar ella farmeando de puta madre toda la oleada, tío. Dios. Y vuelve a mid. Pero es que estas gilipollas o qué coño, tío. A ver, ahora sí, porque estamos en teamfade, pero... Ya, pero... Cuando tenía que estar aquí... O sea, cuando no tenía que estar aquí, está. Nada, nada, nada. Me mató. Me hacía más justo, le pillé en el muro. Tiré la ulti, pero no la empuje. Muy buena, tío. Tío, porque tengo... En plan, estoy todo el rato con un ingeniero en la cabeza. Enciendo a Ulari. Además eres el único que... Bueno, mejor toma bien, tío. Se me ayudan aquí. ¿Cómo jodí la mía? ¡Joy, me tiré a esa mierda! ¿Lol? No puede ser, tío. Te has comido la ulti, ¿verdad? Te has comido la ulti Irelia, ¿no? Por eso... No, me he comido la... ¿Cómo se llama? En plan... El ítem este que tiene la Lux. Este. Justo lo ha tirado antes de meterme la Lux. Ah, vale, vale. Ya hacía yo. Vale, el CC, ¿no? Mala suerte, dro... Ya. Voy a hacer el Zonius. Mierda. Voy a guardear el Drake. Vamos, vamos a ese Drake. Tire de tela, que hace. A ver, tengo bastante fe en que nuestro equipo late game destroza el... Se han echado el bicharrío. Vale, vamos. Te están haciendo el Drake. Entra por ahí. Es que la Kashi no sé por qué no ha tirado el puto DP. Vale, lo tira, lo tira. Vamos, vamos de una. La ulti una la tengo, tío. Tengo la ulti, tranqui, tranqui. Tenía la ulti una, sí. No la he usado porque... Vale, bueno, bueno. Confío en ti, tío. Confío en ti. Está valor. Puta... Puta... Puta es tu un doble de Lux, tío. Le voy a robar la jungla, está inútil. Porque es un inútil. Iba a ser un inútil, está toda su vida. Creo que con Kashi os lo hacéis de sobras. Por eso no he ido. Sí, sí, no te rayas. Vale, esa fallita ha salido muy bien. Vale, puta madre. Miss Fortune, estás quieta. Miss Fortune, estás quieta. ¿Qué cojones? Y tengo zonias, papá. Ahora se viene la hueva, eh. Ay, como la dice bien. Es el pollo bendito, eso. Ya se me compró ya el incensario, tío. Ya me llega. Me quiero vaquear, pero no puedo dejar a Miss Fortune salada porque es tontita. Tú ahora mismo me tienes que ver en plan... Como si fuera tu padre. Es que lo sabía. Es que lo sabía. Es que es gilipo... Es que, tío. La Miss Fortune... Sí, sí. Entre que es mala, o sea... Y yo, en plan, voy menos fedeado, pero pego más. Dios. Qué asco, tío. En serio. La hernia esta, por ejemplo, la puedo reventar. Qué pate, está jugando por jugar, tío. A lo mejor la está haciendo. Sí, sí. Vale, tú ya tengo el incensario, al menos. Pero bueno, para mí... Está pensando hasta en pillarme otro ítem, pero porque es que la pasiva... Píllate el... El Mikael, píllatelo. Nah, para ti, ¿no? No sabes el... Claro, en plan... Sí, el eco. Hombre, sí que es verdad que jugando yo support, tendría que pillarme objetos para ayudarte a ti más que a los demás. Bueno, pero eso ayudas a todo el mundo, en plan. Se lo hacemos, ¿eh? Vale, está bien, está bien. Uff, está de puta. Eh, dale, dale, dale. Vale, tengo la última, ¿eh? Hija de puta, me has tuneado una... Hija de la gran puta, y aún así me has tuneado, tío. Tenía flash. Eh, hola. ¿Qué me has tuneado? ¿Me has tuneado en la Lux? ¿Desde dónde? Eh, tiene mucho más rango, sí. Desde detrás de la pared. Es que no he visto nada, tío. Esa skin es un poco B2Win, ¿no? Sí, sí, nos hemos caído. No he visto ninguna animación. Tengo el Zhonya, pero no he visto ni una puta animación. Sí, de EO y Wester. Ni la ni las. Ni una ni otra. Tengo que hacerme el bastón del vacío para penetrar la armadura de la puta Ilele. Ese item, tío. En plan, este item lo quitaba del juego. El item que más has comido de todo, tío. Finales de Ingenio, es que está muy roto. Es una... Es un canter, también. Por eso con G yo siempre me lo pillo, tío. Es bestial, ese puto item. Es horrible. La Miss Fortune revienta esa tía. Pero he retrasado la Miss Fortune. Madre mía, la que he retrasado es la Lux, oye. También. La Lux no es mala tampoco. Al menos no la he hecho mala antes. Ahora a lo mejor sí ha failado, pero... Y Lelya, cuidado. La Miss Fortune está maloquísima. ¿Tienes un, tío? Aún no ha llegado. Uff, qué daño, Dios. Y no, no, no. Madre mía, buena. Voy, eh. Mira, me quedé la kill. Face, face, Wuxy. Face, Wuxy. Wuxy a mí, eh. Me quedé la kill, tío. Shit. Justo. Le levanté justo. Dios, cómo se la ha hecho. Qué puta, que justo muriera. Tengo las manos frías, tío. Lo que midi. ¿Es envidia? No puedo jugar bien. Está malviendo, tío. Me quitan sensibilidad. Es que siempre estoy ahí. Yo siempre estoy caliente, tío. Mi Fortun, dale, coño. Le quiere dar gilipollas. Joder, tío. Me está tocando los huevos, eh. Dios mío, está mi Fortun, tío. En serio, me está... Está sacando lo peor de mi ser. Está la quita de encima. A ver si... Bah, ese es que... Puta Irelia, eh. Buah. Es un campeón de la hostia, tío. Yo siempre lo he dicho, tío. Es la puta, se me va a pillar el... ¿Cómo se llama, coño? No, 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 no puedo. ¡Mama! Gracias. Ay, la puta es que tengo el Grealim puro de Ateneo. No me gusta hacerme los dos. Pero no son sumando, son pasivas únicas, ¿no? Tengo ya el bastón del vacío. O quizá me tendría que hacer el Morello. Ay, yo tengo Redención, ¿vale? En cuanto te vayas a meter en pelea y tal, te tengo un Redención. A ver si... Cuando estás con la regla funciona Redención, no. No, no me he llegado. No, va, va. Sí, sí, lo sé, pero... Por si acaso... En Zonía sí, en... En regla, como tú dices. ¿En Zonía sí? En Zonía sí. Hostia, creí que no, tío. Es que mi Fortune va... De una, eh. Madre, tú. Está tan fit, deja de puta. Voy, eh. Estoy aquí. What? Ha volado. Ha explotado, tío. Y volo. Bueno, al final se acabó peleando y es una de carry. Ahí lazo. Ojo que sales esta, tío, por Dios. Que tío, un CC de la hostia, tío. ¿Dónde va mi Fortune? Por si acaso, ¿no? No, está la boca. Hámster, ¿cómo era? Es un hámster. Esa ultimía ha jodido mucho, eh. Vale. Vale, pues he subido a promo para diamante sin 4. Pues a darle. Pues a darle. Vale.